Música Es la historia de un hombre fuerte, quien en vida se llamó Sansón Nazareo, el juez del vientre, su gran fuerza ahí consistió Fue un juez muy fuerte y valiente, tan portudo que mató a un león Y en gas a la medianoche, las dos puertas de ahí se llevó El más fuerte hombre que jamás haya existido, fue Sansón, fue Sansón Pues también un día con una quijada de asno, mil mató, mil mató Pero desobedecido, su secreto reveló, y un hombre lo rapó Jehová del se apartó, perdió su fuerza Sansón, le sacaron los ojos y lo usaron de diversión Música En la historia Dios nos da un mensaje, en la fuerza que perdió Sansón Fue una mujer de otro linaje, grande causa para su dolor No des a los extraños tu fuerza, escribió el sabio Salomón Aunque la mujer impía o fresca, aventuras, belleza y amor El más fuerte hombre que jamás haya existido, fue Sansón, fue Sansón Pues también un día con una quijada de asno, mil mató, mil mató Pero desobedecido, su secreto reveló, y un hombre lo rapó Jehová del se apartó, perdió su fuerza Sansón, le sacaron los ojos y lo usaron de diversión Música 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 ¿Cómo agradecerte, divino Señor? Música Por tanto, tanto bien, que tú has hecho en mí Son muchos los favores, que tú me has dado Música Si los enumerara, no acabaría Señor Música Tú me has guardado firme, por eso te doy gracias Música Me has dado bendiciones, me has dado gozo y paz Música Me has dado alegrías, en medio de tristezas Y cuando he estado enfermo, me has dado sanidad Música Mira Señor, aquí estoy, dándote gracias Música Quiero que tú, recibas hoy, mi humilde plegaria Música De gratitud, vengo a entregarte mi corazón Música Quiero lo llenes, en esta hora de bendición Música 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 Hoy solo he venido, a decirte Señor Música Que estoy agradecido, por darme el perdón Música Música Y en agradecimiento, te doy mi vida Música Porque si tú la tomas, segura está Señor Música Yo sé que me has llenado, de tantas bendiciones Música También me has prometido, conmigo estar Señor Música 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 Mira Señor, aquí estoy, dándote gracias Música 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 Quiero lo llenes, en esta hora de bendición Música 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 brillaba como oro al parecer, fantasía resultó ser un espejismo, que realidad tan cruel. Me levantaré, y a mi padre iré, y le diré, padre pecado, contra el cielo y contra usted, ya no soy yo, ya no soy yo, digno de ser su hijo, como un jornalero, permítame ser. Música Cuando me faltó, y el hambre en mi calor, tuve que trabajar, unos puercos fui apacentar, y en mi angustia yo me ahogar recordé, y regresando a mi padre miré, aun estando lejos, me vio con misericordia, corrió y besóme, a pesar de mi derrota, no reprochó, fiesta ordenó, mi hijo muerto, o ya revivió, el tesoro aquí, lo encontré, aquí estaba, y no donde busqué, me levantaré, me levantaré, y a mi padre iré, y le diré, padre pecado, contra el cielo y contra usted, ya no soy yo, ya no soy yo, digno de ser su hijo, como un jornalero, permítame ser. Música No encuentro palabras, en ninguna enciclopedia, tampoco en un diccionario, para decirte hoy, Lo que mi alma siente, lo que pienso yo, en mi mente, soy como el par de invidentes, que sanaste con poder Música Yo era un hombre ciego, vagabundo y por diosero, hasta que escuché un día, que pasabas tú, sin dudar siquiera, te llamé hasta que me oyeras, Ten de mi misericordia, Jesús, hijo de David, al instante yo sentí, tu presencia sobre mí, Grande gozo recibí, grande gozo recibí, algo que no sé explicar, no hay palabras para expresar, la grandeza de tu majestad, Y mi alma te quiere exaltar, Dios, por darme de tu santidad, por sacarme de la iniquidad, por hacerme tan feliz, le doy gloria Gloria a ti Música 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 del pecado y hoy vivo feliz quisiera alabarte sea de noche o sea de tarde de tu amor al mundo hablarles es lo que siento en mi siento mucho gozo siento algo tan hermoso cada vez que experimento tu presencia en mi y recuerdo el día en que con fe yo te pedía que tu espíritu divino sea posar en mi al instante yo sentí tu presencia sobre mi grande gozo recibí algo que no sé explicar no hay palabras para expresar la grandeza de tu majestad Dios por darme de tu santidad por sacarme de la iniquidad por hacerme tan feliz le doy gloria, gloria a ti en esta vida solo dos caminos hay cada uno con distinto final tu decides por cual caminarás esta vida solo momentánea es sé prudente no esperes la veces escogiendo en un camino de una vez el camino del pecado te lleva al lago de fuego te lleva al infierno donde sufrirás el camino de mi cristo fue marcado con muellas de sangre la sangre preciosa que derramo en la cruz y te lleva al cielo a morar con mi cristo por la eternidad tu decides cuál es el camino y también el destino que al fin cosecharás que sería de tu alma pecador si hoy viniera el señor y te haya así sufrirás el grande juicio de mi Dios pecador 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 el pagó por tu maldad el murió para salvar la humanidad si aceptas tus pecados borrará el camino del pecado el camino del pecado te lleva al lago de fuego te lleva al infierno donde sufrirás el camino de mi cristo fue marcado con muellas de sangre la sangre preciosa que derramo en la cruz y te lleva al cielo a morar con mi cristo por la eternidad tu decides cuál es el camino y también el destino que al fin cosecharás tujalá tujal. tujalá tujal 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 ¡Gracias! Visión de Juan, más allá del sol Cielo y tierra nueva, y una ciudad bella Donde habita Dios, no hay necesidad, hay de sol Visto con su luz, alumbrará la gran ciudad Y ahí miró, una grande multitud de gente Que no se podían contar, imposible enumerar Que cantaban sin cesar, en un coro angelical ¿Y quiénes son? Somos tú y yo Iglesia del Señor, una iglesia pura y sanza Que haces Dios, los que en el mundo sufrimos Pero ahí ya no, esa es la recompensa Una bella mansión, por eso mi Señor Te pedimos hoy, vuelve por favor ¡Gracias! Cuando no sé, pero escucharé La final tropeta, cuando Cristo venga Me iré con Él Mi deseo es estar allá En esa ciudad, donde ya lágrimas no habrá Y miré, una grande multitud de gente Entre ellos a Pedro y Juan A Jacob y al patriarca habrá Adorando sin cesar Junto al coro angelical Ahí también, iremos tú y yo Iglesia del Señor Una iglesia pura y sanza Que haces Dios Juntos que en el mundo sufrimos Pero ahí ya no Esa es la recompensa Una bella mansión Por eso mi Señor Te pedimos hoy Vuelve por favor Vuelve por favor Juntos que en el mundo sufrimos Aunque con llanto sufra por ti Aunque se burlen de mí No dejaré a Jesús Aunque me impidan vivir Y tenga que morir Mi cuerpo al polvo se irá Mi alma a la eternidad Allá en el cielo tengo un hogar Que mi Jesús me pueda preparar En un palacio voy a morar Y una corona Él me dará Cristo no tarda en venir La Biblia dice así Y la trompeta de oír Sé que viene por mí Las tumbas se van a abrir Los muertos despertarán Y a todos nos llevarán Al celeste al hogar Allá en el cielo tengo un hogar Que mi Jesús me pueda preparar En un palacio voy a morar Y una corona Él me dará Él me dará Él me dará ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de la cena, hubo una contienda ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? El maestro sabiamente enseñó No es el que se sienta a la mesa Y yo soy entre vosotros como el servidor Humildad, el sabio maestro Iba a demostrarles la humildad Y una toalla se ciñó Puso agua en un lebrillo Y los pies de sus discípulos lavó Y los secó Sabéis lo que os he hecho Me llamáis maestro y señor Y he lavado vuestros pies Ejemplos he dado Así como os he hecho Haréis también entre vosotros Música Cuando vino a Pedro Le dice al maestro No me lavarás a mí los pies jamás Parecía incongruente Y los pies de sus discípulos Y los pies de sus discípulos Lavó Yo me lavaro Y los pies de sus discípulos Espíritu Caeca y su padre Y una toalla se acá ежera Enseñar acción Tu palabra es como espada de dos filos Que al espíritu no puede penetrar Que penetra hasta partir el alma ¿Quién podría resistir a tu voz, mi señor? Tu quebrantas al más duro corazón Lo conviertes tú de carne, mi señor Se hace dócil al llamado de tu voz Y humillado ante ti viene el pecador Tú, pecador Deja ya de endurecer tu corazón No resistas al llamado de su voz Porque ves que el sol no quiere darte amor Ven, sin tardar Que mañana tal vez tarde ya será Ven ahora que la puerta abierta está Porque no sabes a qué hora El Señor Jesús vendrá Dios nos habla por medio de su palabra Por la Biblia, por el canto o el sermón Y aunque dura su palabra es luz y vida Es el medio que lleva la salvación Tú, pecador Por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia Deja ya de endurecer tu corazón Sabes a qué hora El Señor Jesús vendrá La Biblia, por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia Deja ya de endurecer tu corazón La Biblia, por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia Hoy mis ojos lloran Pues he visto a ese ministro Predicar Al que desde niño yo veía Por mí llorando en el altar Seguro estoy y también lo hacía En su hogar Años pasaban Y su llanto crecía Más y más Pues yo empecé a hacerle caso Lo ignoraba Aún más Y en mi mente le decía Déjame en paz Pero hoy al escuchar yo su sermón Dios por su espíritu Tocó mi corazón Él se me hizo Mi padre es Del que hace tiempo Su sufrimiento Y ya lo ignoré Su Dios existe Lo comprobé Hoy no sus ruegos Y me ha tocado Qué bueno es Música Ese ministro Mi padre es Del que hace tiempo Su sufrimiento Y ya lo ignoré Perdono y le pido E igualmente a Dios Por mis maldades E iniquidades Y sean los dos Te pido Oh Señor Derrame de tu bendición A tus ministros Los ayudes A cumplir su comisión Por todos ellos Te pido Mi buen Dios Mi buen Dios Mi buen Dios Pedrón Se despidió Gacón De su hijo José Cómo imaginar Que no habría De volver Que lo iban A vender Él lo despidió Con la esperanza De volverlo a ver Y aunque el tiempo Transcurrió La esperanza Se cumplió Se reencontraron En goce Es su heredad De Dios A su hijo El menor Y él Se partió Quizás Imagino Lo que habría De suceder Que todo Lo iba a perder Que todo Lo iba a perder Lo azúcar Perdió La esperanza De volverlo a ver Y un día Y un día Lo miró Donde lejos De ascender Y corriendo Fue hacia él En las despedidas Hay esperanza De volvernos A ver Música 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 Cuarenta días Después De que Resucitó En el monte Olivar Ahí se despidió De los suyos El Señor Viendo ellos Ascendió Él les prometió Que muy pronto Volvería otra vez Y aunque el tiempo Transcurrió La esperanza Sigue en pie Sé que pronto Le veré Sé que en este día De nosotros Partirás Más hay esperanza De volvernos A mirar Cuando no lo sé La esperanza Mantendré Hermano Te veré Si ya no es aquí O que dicha es mejor Para mí Porque se vamos a estar Con el Padre Celestial Donde vamos a morar Donde hay dicha y son las Despedidas Despedidas Ya no habrá Junto a mi Señor Jesús Le voy a mirar En la despedida Hay esperanza De volvernos A ver De volvernos Te veré El Padre Gracias.